Vemos que el intendente está justamente, dice que quiere probar uno de los vehículos. Son tres chatas, son Ford Ranger, cero kilómetro obviamente. Bueno, está probando, se colocó el cinturón de seguridad, hizo el arranque del vehículo. Sí, más vale que funcione, ¿no? Y que ande todo perfectamente. Bien, hay un kit. ¿De qué se trata eso? Ah, el kit de seguridad que también está incluido, el matafuegos, bueno, sí, viene con todo, ¿no? Y si no viene, obviamente la municipalidad lo provee porque son vehículos que van a estar en la calle y que lógicamente necesitan salir en condiciones. Pero bueno, nosotros nos preparamos para escuchar las palabras del intendente que nos va a hablar seguramente de esta importante inversión millonaria para el parque automotor de la municipalidad, ¿no? No sé si los colegas quieren acercarse. Sí, estamos todos. Bien, intendente, buen día. Bueno, buen día. La verdad que muy contento, muy, muy contento por nuestra localidad, por nuestro vecino, que podemos tener estas tres chatas, cero kilómetros para la localidad. Después de realmente hacer un esfuerzo enorme y yendo a muchísimas reuniones por ese famoso juicio que le ganó Provincia Nación, decidimos nosotros comprar vehículos con el dinero que nos ingresó y hemos comprado tres chatas, cero kilómetros. Le di la orden estricta tanto al secretario de Hacienda como de Obras Públicas que se ocupen de comprarnos vehículos de, como lo ven ustedes, de muy buen porte que van a estar en la calle a disposición de los ciudadanos para distintos tipos de circunstancias. Estamos hablando sobre todo de los recorridos por el tema de seguridad, por el tema de darle tranquilidad a los vecinos, por el tema de obras públicas, estamos armando también algunos vehículos, no armando, ya decidiendo dónde van a ir algunos vehículos que necesita José, porque bueno, hoy se están atendiendo todos los barrios, como lo venimos diciendo permanentemente de la ciudad, ha crecido muchísimo y esto quiero destacar la tarea de Hacienda, realmente está todo absolutamente pago, creo que son 23 millones de pesos, Adrián. Estos tres vehículos que ve la ciudadanía y que están viendo ustedes, agradecer la presencia de ustedes, están íntegramente pagos, patentados y ya en este mismo momento ya pueden salir. Vamos a ponerlo en el galpón del ferrocarril, estos van a estar ahí en ese sector donde cada área que lo necesite va a tener que ir a sacarlo de ese lugar, o sea, no se va a pagar más alquiler para guardar los vehículos. La mayoría de los vehículos municipales de este porte van a estar en ese sector de la ciudad, donde va a estar monitoreado toda la zona, lógicamente, donde está el paseo Pedro Espina. Así que estamos más que contentos, recién termino de hablar con el Ministro de Gestión Pública y también le transmitía esta presentación de estos tres vehículos. Y bueno, somos una de las primeras localidades que estamos utilizando los recursos realmente para lo que hace falta y lo que nos está pidiendo el vecino. No son vehículos para que lo use ni el Intendente, ni los Secretarios, sino realmente para que lo use el personal municipal que lo necesita en esta etapa. La parte más importante que le estamos haciendo hincapié nosotros es la parte de seguridad y de monitoreo de todas las calles de nuestra localidad. Y obviamente obras públicas ensambladas en esta situación. Así que estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo de mi Secretario y de todo mi equipo que está acá presente, que cada uno ha colaborado para que esto esté en condición atrás de una compra. No es solamente ir y comprar un vehículo, sino también tenés que hacer todos los papeles de patentamiento, todo lo que corresponde a las tarjetas verdes, uno de los habilitados para manejar estos vehículos. Por ejemplo, vamos a ser parte del Ejecutivo, por ahí tenemos que hacer algún viaje a Buenos Aires porque estamos utilizando nuestros vehículos particulares y los vamos a seguir utilizando mientras la ciudad necesite estos tipos de vehículos. Así que, bueno, acá hay una inversión aproximadamente, como le decía, de 23 millones de pesos. Hoy, si nosotros no nos apurábamos y Secretaría de Hacienda no se contactaba con todas las empresas que podían tener stock de vehículos, de camionetas del tipo que queríamos, hoy estaríamos pagando prácticamente casi 10 millones de pesos más lo que valen estos vehículos. Así que, en total, estamos hablando, ¿no? Hemos comprado muy buenas máquinas, ahora hay que cuidarlos. Justamente, Intendente, se dice siempre, ¿no? Si hay alguien a cargo que va a supervisar esto, el cuidado... Lógicamente, va a haber alguien a cargo y, bueno, y esto... Como son vehículos también, Estela, vos podés comprar el mejor vehículo del mundo y están en la calle y están patrullando y, bueno, siempre se rompe un elemento y todos los días vemos con José, con Adrián, vemos cómo, de dónde sacamos el dinero para repararlo. También ocurre esto, Estela, cuando uno tiene muchos trabajos, muchos frentes de trabajo, los vehículos se utilizan. Acá tenemos el orgullo de tener una de las mejores, no dicho por mí, una de las mejores flotas de vehículos de la provincia de Santa Fe. Cuando ustedes recordarán que este municipio no tenía absolutamente nada. Cuando yo asumo en el 2015, hoy el municipio tiene lo que se te ocurra, desde una barredora, regadores, tiene hidrogruber, todo cero kilómetro, hemos comprado camiones, ya perdí la cuenta, creo que son 6, 7 que hemos comprado cero kilómetro, 3 retroexcavadoras, la última que hemos comprado tiene un brazo extensible que en este mismo momento está trabajando el barrio Puerto, de 5 metros de extensibilidad. Bueno, los tractores de desmalezadores, los de giro cero, un montón de máquinas extistas, todo pago. Se van rompiendo, lógicamente hay cosas que se rompen, pero también yo hago hincapié mucho y le pido al secretario de Obras Públicas y a distintas secretarías, donde corresponde cada vehículo, que hagan un monitoreo pormenorizado lo que es. Todo en sentido, la batería, los cambios de aceite, todo lo que haya que hacerle, jamás se le niega que se le haga a los vehículos, sobre todo lo que necesitamos con mucha urgencia y necesitamos que estén patrullando en la ciudad. No nos conformamos con tener 7 patrulleros en la ciudad, en la policía, no nos conformamos con tener los vehículos, las motos que tenemos, no nos conformamos con tener el comodato y tener un destacamento de gendarmería en nuestra localidad o prefectura dándonos una mano. Sí apostamos a seguir trabajando en seguridad con la fibra óptica, como estamos tirando fibra óptica en toda la ciudad, y apostamos a seguir dándole tranquilidad al ciudadano que hoy realmente no la está pasando bien en ningún sector del sur de la provincia de Santa Fe, sobre todo Rosario y Gran Rosario. Esta es la función que tenemos como funcionarios públicos de estar a disposición y de hacer. Estas compras que se hicieron no es un capricho nuestro, ni del intendente, ni de ningún secretario, sino realmente el ciudadano nos está pidiendo más recorrido en algunos sectores y para hacer esos recorridos necesitamos, aparte de las motos que se compraron para Tránsito, para GUM, este tipo de vehículos también. Intendente, entonces no solamente es para obras públicas, también en el área de seguridad se van a estar utilizando. Vamos a utilizarla, va a ser, no digo multifunción porque no me gusta la palabra, pero son camionetas y vehículos que se van a utilizar en distintos sectores de la ciudad. Reitero, le damos preponderancia a lo que es hoy, lo que está sucediendo a nivel país, a nivel provincia, a nivel municipalidad, de toda la provincia y de todas las provincias, estamos dando prioridad a lo que es el recorrido permanente de distintos barrios de la ciudad. No, por favor.